Bueno, mucha gente se pregunta, los cigüeñales para cambiar las bielas, muchos de ellos se abren a presión y la gente no tiene idea, porque la biela no tiene tornillos, simplemente está puesta allí y la gente no sabe. Aquí van a ver cómo se cambia un cojinete o caja de bola de una de esas bielas, o patas de biela, como quieran decir en su país. Aquí ya abrió y ahora, una vez abierto, ahí tienen las cajas de bolas y miren qué lindas quedaron. Es la razón por la cual vamos a cambiarlas completamente, tenemos una nueva, miren eso. Mucha gente termina botando este cigüeñal porque no tiene idea. Siempre vamos a pulir un poquito, no hace mucha diferencia, es una lisa pequeña, fina, mejor dicho. Aquí tenemos la caja de bolas de nueva. Aquí tenemos lo que quedó de la otra. Y un poquito de grasa de ensamblaje. Y ahora viene la más importante. Hay que poner los balancines exactamente iguales para que queden balanceados y poco a poco se va bajando hasta que quede completamente plano la parte que estamos empujando y automáticamente que esté todo igual, se chequea, quede balanceado y miren cómo queda. Y así se cambia una caja de bolas de una biela.